Bueno, terminamos, solo nos resta pedirles que donen y donen a la Teletón, porque aunque el pesimismo se haya apoderado de muchos de nosotros, aún hay esperanza, y sabemos que todos juntos lo vamos a lograr, porque el primer paso lo das tú. Sigan en nuestra sintonía seguimos con la Teletón. Hasta mañana, y ya saben, todos a donar. La Teletón El siguiente programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni de violencia y tiene subtítulos de apoyo. Uno, simplemente increíble. A ritmo de corazón Corazón, Teletón, a ritmo de corazón Corazón, Teletón, a ritmo de corazón Teletón Todo el mundo es fuerte Teletón Colombia Aquí estamos de nuevo, juntos RCN y Caracol, en esta jornada no hemos descansado. Y nuestros compañeros de la parte técnica de los dos canales, unas antenas que lanzan la señal satélite muy lejos y que irradian no solo a Colombia, sino al mundo. Unos señores que están detrás de esas cámaras, unos señores que nos entregan los micrófonos, unos señores que están en los computadores, unos señores que están en la gratificación, los señores de las luces, todos ellos sin descanso, porque señor, lo vamos a lograr. Quiero verlo optimista. Quedé preocupado. No, claro, yo también estoy preocupado. Se movieron un poquito las cifras mientras estábamos en noticias y es muy factible que en las próximas horas se muevan, que la gente ahorita que salga, que va a ir a una fiesta o algo, que van a la novena, que van a hacer la novena, digan vamos a ir a donar, vamos a pasar por una de las oficinas del Banco de Bogotá, vamos a ir a uno de los canjeros ATH, vamos a parar en uno de los puntos de la venta de baloto, en vía baloto. En todos los sitios que hay para hacer donaciones, en las cajas del éxito de todas las tiendas que tienen que ver con el grupo de éxito, esto es Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax, que lo hagan también en las tiendas de Faravela, que lo hagan en Home Center, que lo hagan en Constructor, mejor dicho, hay muchas maneras de hacerlo, pero también lo puedes hacer a través de tu celular. De repente lo logramos, de repente, ¿qué tal? Usted me hizo creer, pero yo siento que todavía está difícil. Le hice un trabajo psicológico en esta hora, don Montamario, porque es que yo nunca a usted, a usted que lo conozco, lo admiro, lo respeto, lo he seguido, siempre ha sido un tipo positivo. Y soy positivo, pero hay que hacer realista también. Este ha sido un año difícil, que el invierno, hay, de repente alguien dice, no, estos 5 mil pesos no lo ponen, estos, si dono estos.